Ahí la presentación claramente es desmitificando la deep y la dark web ¿Por qué desmitificar? Justamente por lo que hablaba un poquito antes Que no es todo malo lo que pasa en estas redes Que son redes que andan sobre la red de internet Entonces lo primero que tenemos que hablar un poquitito es internet Y después vamos a ir hablando de cada una de esas cosas Después voy a ir dando algunos tips que tienen que tener en cuenta Pero no son nada del otro mundo, sinceramente Pero para el que tenga interés O también lo que está pasando es que de esto se está hablando mucho en las noticias y en los medios Entonces yo lo que quería es pasar un poco de detalles sobre esto Para que si ustedes escuchan o leen una noticia Pueden entender de qué estamos hablando Cuando hablamos de la deep y dark web Vamos a cambiar la categoría por las dudas Acá en Twitch, ciencia y tecnología, nos vamos Ahí está Publicidad Entonces mientras vamos a seguir volviendo cualquier cosa Para que pase la publicidad El tema es que yo no sé si la publicidad les pasa todos juntos O les pasa individualmente Es algo que todavía no entiendo Lo que voy a hacer Y les prometo para la semana que viene Es sacar la publicidad si puedo Porque ya es bastante molesta Ya pasó Bueno, ahora voy a tomar agua antes de empezar con la presentación Obviamente a medida que vamos hablando que voy haciendo la presentación Ustedes pueden hacer las preguntas libremente Yo las voy a ir leyendo Así que como siempre digo Interrumpan en cualquier momento Algo importante que lo pongo en todas las slides claramente Es que toda la información compartida en este stream Y en los slides es para Para concientizar No para asustar No para que se caigan todo Y diga Ay no, la di y la Justamente un poquito de lo contrario O para paniquear y entrar en terror ¿No? Tampoco es para uso indebido Que el uso indebido Significa ¿Cómo se llama? Cosas ilegales El conocimiento es poder Por eso es la idea de este stream ¿No? Compartir conocimiento Francisco Panceta Correctamente Alex Francisco Panceta O Francis Bacon Así que bueno Esto es un pequeño tema Vamos a explicar más o menos que es internet Que lo voy a pasar casi por encima Esto Que es la Deep Web Algunas variantes Que hay de la Dark Web No de la Deep Web Está mal eso La diferencia entre Deep y Dark Y cómo ingresar a la Dark Web Y cómo tener cuidado Para navegar tranquilo La realidad es que no hay que hacer mucho Distinto a lo de navegar por internet Porque son todos ambientes hostiles ¿No? Eso ¿Saben cuando se dan cuenta? ¿Vieron cuando ustedes conectan Un cable de red a la computadora? Seguramente varios de ustedes Utilicen Windows Cuando ustedes conectan un cable de internet Les va a preguntar Si es una red pública o privada ¿Por qué? Porque cuando ustedes ponen una red pública Es un lugar hostil Donde ustedes están compartiendo Ese medio con un montón de personas Lo mismo pasa cuando ustedes salen de la calle ¿Por qué tienen que tener seguro del auto? ¿Por qué les recomiendan tener seguro de la bici? Más allá que se la pueden robar Porque es un medio hostil No piensen hostil como que va a caer bombas No están en plena guerra Claramente Pero obviamente es un lugar Donde ustedes no tienen pleno control de todo Sino que tienen el control de dónde están Lo que están haciendo Pero hay factores externos que los pueden afectar Esto es lo mismo Internet, Live Web y Dark Web Son ambientes hostiles Entonces hay que tener ciertos cuidados Para no caer en ciertas cosas Por ejemplo ¿Se acuerdan de la charla que vimos de Bici? Bueno, eso es cuidado Por ejemplo Así que vamos a pasar de vuelta a la presentación Y vamos a hablar un poquitito Que es lo internet Seguramente ustedes sepan que es internet Porque hoy en día Todos usan Casi todos usan internet Creo que la mitad del mundo Hoy en día Ya tiene internet Aunque parezca raro Es solamente la mitad del mundo No es que todo el mundo tiene internet Porque a veces también Yo cuando veo números Me asombro de eso Que uno capaz que piensa Porque vos y tu entorno Todos tienen internet Que todo el mundo tiene internet Y no No pasa así Por eso tanto empresas como Facebook Como Tesla Como un montón de empresas Están queriendo dar internet gratis Yo empecé en un momento a averiguar Por qué querían dar internet gratis Porque no entendía por qué Y en una charla que vi Que no me acuerdo de quién fue Sinceramente Si no lo mencionaría ¿Qué pasó? Facebook Creció tanto en cantidad de usuarios Tanto con su red Facebook Como con su red Instagram Que lo que pasó Es que se empezó Hasta descar ¿Por qué se estancó? Porque el acceso a internet No subía De la forma Que ellos necesitaban Que suban Para poder mantener El nivel de De ganancias Y todo eso O aumentar Esos niveles de ganancias Entonces ¿Qué se les ocurrió? Empezar a hacer proyectos Donde dar más acceso A las personas a internet Obviamente Después existe algo Que se llama RCE Que es la responsabilidad Social empresarial Entonces Bueno ahí es la última Tiene un poco de razón también La responsabilidad Social empresarial Dicen ellos Que le quieren dar acceso A internet Para facilitarle La vida a las personas Y todo eso Yo tengo mis ciertas dudas ¿Puede ser real? Sí Puede ser mentira También O en realidad No mentira Lo que quieren hacer Es darle acceso A las personas a internet ¿Para qué? Para ellos Poder tener más usuarios Y ahí un poquito Como dice Slough Para también poder Tener más datos Porque ustedes piensen Que si solamente La mitad del mundo Hoy en día Tiene internet Le falta mucho Para crecer Y creo que Ni siquiera llega a la mitad Para ser sincero Por los últimos datos Que había En internet Igual después Lo podemos buscar Y lo corroboramos ¿No? Cuántos usuarios Hay en internet En el mundo En un buscador Y lo van a poder corroborar Volviendo a esto ¿Qué es internet? Internet Es un conjunto Descentralizado De redes De comunicaciones Interconectadas Que utilizan La familia De protocolos TESA IPIP Que muchas veces Hablamos del modelo OSI Que de la capa 8 Que eso creo Que lo hablamos el martes Lo cual garantiza Que las redes físicas Heterogéneas Que lo componen Constituyan Una red lógica Única De alcance Mundial Es una red De alcance mundial Resumiendo Tus orígenes Se remontan En 1969 Cuando se estableció La primera conexión De computadoras Conocidas como ARPANET Entre tres universidades De Estados Unidos Esa es la información Que nos da Wikipedia ¿Qué es? Es agarrar todos los dispositivos De las personas Y conectarlos entre sí Obviamente Que para Esa Acá se puede ver Estas dos imágenes Que nos dan Que nos dan entender Cómo distintos dispositivos Se conectan a la nube Esos dispositivos En el medio Tienen dispositivos Acá habla de Cómo era una red lógica Esto es una red lógica Y física Internet No es solamente lógica Porque también tenés La parte física La parte física Está compuesta Por dispositivos Que se llaman Routers Y switches Que Dependiendo de su Funcionabilidad Son distintas Actúan en distintas capas Del modelo OSI Que es el protocolo ¿No? El protocolo Va sobre Una de esos layers Del modelo OSI Cuestión que esto Lo que hace Es interconectar Todos esos dispositivos Y le dan conexión A todos los dispositivos Que están conectados A esos dispositivos ¿Por qué? Fíjense que en su casa Seguramente tengan Wi-Fi Ese Wi-Fi Es lo que se llama Un CPE ¿No? Ese CPE Está conectado A su modem Ese modem Está conectado A un CMTS Si tienen DOXY Que es el cable de cobre Que tiene en este país Fivertel O Telecentro O Telered O cualquier ISP Pueden tener fibra también Pero el modelo Es más o menos lo mismo Porque Desde el modem Va a otro Dispositivo Que interconecta Muchos de esos dispositivos Eso atrás Está conectado A switches Y atrás Está conectado A router Que es Los routers Lo que hacen Es interconectar Estas redes Y atrás De todo eso Hay routers De madre De madre O padres Como quieran decirle Que le dan Todo el flujo De información ¿Por qué? Dicen que es Descentralizada En este caso Porque imagínense Que un país Se desconecta No se cae No se cae internet ¿Por qué? Porque los routers Y los switches Tienen la facilidad De trabajar Con alta disponibilidad Entonces Para vos llegar De un lado al otro Tenés que seguir Una rutita Se te cae una parte De esa ruta Y por otro lugar Lo pueden hacer Entonces Eso es lo que es internet ¿No? Interconecta A todos nosotros A través de una red Lógica Y física Hasta ahí se entendió ¿No? Creo que no hay nada Mágico Pero bueno Espero poderlo Deber explicado Simple y bien Obviamente No voy a enterar En los tecnicismos De todas las cosas Obviamente Y también Hay que tener en cuenta Que toda esa red Tiene alrededor También dispositivos De seguridad Ya que estamos hablando De ciberseguridad Que son los firewall Que son los que habilitan O deshabilitan El paso del tráfico Los IPS Los IDS Que son dispositivos Que confirmas Reconocen ese tráfico Y lo pueden bloquear O no Dependiendo de la modalidad Y después Tienen los WAF Que son Los que Son los firewall Pero de aplicaciones Lo que hacen Es reconocer Los GET Y los POS Y reconocer Algunas llamadas Que se hacen A las aplicaciones Y Dejan pasar O no Ese tráfico Es lo mismo Que un firewall Pero a nivel De la aplicación Y no a nivel De red ¿Por qué? Porque están En distintas capas De lo que estábamos Hablando De ese modelo O si Que no lo voy a explicar Porque es para Confundir Y esto es para Que todos Aprendamos un poquito ¿No? Así que bueno Estamos bien Ahí ¿No? Se me durmieron En el chat Díganme Si me entendieron Por lo menos O si dije Muchas pelotudeses ¿Eh? Sí Obviamente Hay muchos de ustedes Que saben Así que díganme Que sepa Estás diciendo Una pelotudez No tengo ningún problema Porque todos acá Somos valibles A equivocarnos Acá estamos Bueno Bien ¿Se entendió bien Alex? Ahí por Córdoba Entendimos todo bien Y estás hablando De O si Como se van A dormir Claro No quiero hablar Pablo De mucho O si Pero bueno Nada Si si Yo no soy del tema Así que escuchando Bueno Pero Slow Aunque no seas del tema Entendiste más o menos Lo que es internet ¿No? Porque esta Explicar que es internet Es la base De los otros temas ¿No? Leo Submarine Cablemap Punto como Bueno No voy a mostrar eso Leo Es muy divertido Porque lo que te muestra Es como se conectan Los cables de internet A través del mundo ¿No? Todo ok Entendible Bueno Con entendible Vamos bastante bien Bueno Vamos a pasar A la siguiente Para no detenernos Después Obviamente Consultas Después de que entendimos Que es la internet Como nosotros Muchos conocemos Internet Es La parte Superficial De internet ¿Por qué hablo De la parte Superficial Que es la que Usamos nosotros? Porque usamos Las redes sociales Usamos los buscadores Pero usamos Todas las cosas Que están públicas Y te las ofrecen Directamente a vos Como usuario Eso es la internet ¿No? Lo que Yo solemos Decir La internet Pero como hablamos Antes La internet Es un conjunto De cosas Pero nosotros Como usuarios Solemos usar La parte exterior De internet ¿No? Como decía Redes sociales Whatsapp Telegram Aplicaciones Pero no solemos Usar Lo que se le llama La deep Web ¿Qué es la deep Web? Bueno La internet Profunda Traducida de español ¿No? Es el contenido De internet Porque es el mismo Contenido Es la misma red Que no está indexado Por los motores De búsquedas Convencionales Debido a diversos Factores El término Se atribuye Al informático Mike Bergman En el opuesto Al internet Superficial Bueno Lo que hablaba antes ¿Qué es Una deep Web? Por ejemplo La internet Ustedes seguramente Tengan la suerte De trabajar En una empresa O en una institución Donde tiene Sitios Que ustedes Tienen que poner La url completa Para poder entrar Porque si ustedes La buscan en google No lo van a encontrar Eso es deep Web Aunque muchas veces Se hablen mal De la deep Web La deep Web no es mala Es simplemente Lo que no está indexado Lo que no está A conocimiento Público Por ejemplo Si ustedes Se abren Una página Levantan Un hosting Levantan Una página Web Y le ponen Un archivito Específico Y le dicen Que no es indexable Ustedes no van a aparecer A los buscadores Pero no por eso Significa que sea malo Entonces Deja De No deja de estar Disponible Para los usuarios Pero deja de estar Publicados A los usuarios Entonces Ustedes Si se hacen eso Van a buscar En google Ponganle Que pongan Ponen Una página Bysepa .com Y yo le pongo Esa configuración Para que no sea Indexable Entonces Todos los buscadores Que hacen Buscan en internet De la siguiente manera Corren un motorcito Que ese motor Va Pingueando O va buscando Información Con spiders Se suelen llamar Spider web Van buscando Páginas Y van buscando Leyendo el contenido Y van formando El contenido Del motor de búsqueda Entonces Si yo A mi página Bysepa.com Le pongo Que no sea Indexable Eso Cuando llegue El motorcito Lo va a reconocer Y no me va a indexar La página No la va a poner Como resultado No significa Ahí es importante No significa Que no la lea Lo que va a hacer Es que no te la va a poner Como resultado Entonces Un usuario común Si yo Hace seis meses Tengo Bysepa.com Y ustedes buscan Bysepa.com Capaz que no aparece nada Pero si ustedes Tipean Bysepa.com Van a poder entrar Esto es más o menos Como se Lo que se habla De la DIP Las intranet De las empresas No suelen estar expuestas En Si ustedes buscan Intranet De un nombre De una empresa No sé Arcor Y no la van a encontrar Van a tener que poner Intranet Arcor .com También es el caso De conexiones Y accesos remotos A las empresas Si ustedes tienen Una VPN Es rara vez O no es recomendable Que ustedes publiquen Su página de inicio A su VPN Si Por ejemplo La VPN de Arcor Es VPN.arcor.com No es recomendable Que cuando ustedes En Google Pongan VPN Arcor Le salga a esa página No es recomendable ¿Por qué? Porque Vos le estás dando Al público en general Al público superficial Le estás dando Información Que puede ser Hasta sensible En algunas cosas Entonces Eso es la Deep Web Son todas las páginas Que se ponen en internet Que no son indexadas Tan simple como eso Muchas veces Por ejemplo Ahí puse el ejemplo También de los Webmail Ustedes quieren entrar A Webmail De su empresa Y seguramente Si ustedes ponen Webmail Y el nombre de la empresa No debería aparecer Esto está en cualquier buscador Tanto en Google Como en el de Brave Como en .data.go Como en Alta Vista Como en No sé Cualquiera Cualquier buscador Que ustedes tengan No tendría que aparecer Datos Sensibles De las empresas Entonces Eso es la Deep Web Porque si Está publicado en internet Pero no está publicado En la internet superficial Hasta ahí Se entendió No es muy difícil Creo Pero bueno Muchas veces Las noticias Hablan de forma negativa De la Deep Web Y Como se podrán Enterar Por esta explicación Que di No es muy complicado Porque Es la internet Que no está indexada Nada más Perdón Pero Me tengo que servir Abo Me está dando sed Así que No es ni complicado Ni es malo Porque Lo malo puede estar Publicado también En internet Más allá de De cualquier cosa ¿No? Así que bueno Vamos a pasar a la slide siguiente Clarito Y simple Bueno Me alegro Alex Después está La Dark Web Que acá Es donde empieza La La mitificación El El misteriómetro Empiezan Todas las cosas raras ¿No? La Dark Web O Internet Oscura Es el contenido De Internet World Wide Web Es Internet Vieron que antes Ustedes cuando entró A un sitio Ponían www.esosworldwideweb Que existe En Darknex Darknex Son las redes oscuras Redes que se suponen Superponen A Internet Pública Y requieren De un software Específico Y configuraciones O autorizaciones Para acceder Por más parte De la Internet Profunda La parte De la Web No indexada Por los motores De búsqueda Eso Porque tampoco Todo lo que está En la Dark Web No está indexado Por los motores De búsqueda En la Internet Superficial ¿No? Las Darknex Que constituyen La Dark Web Incluyen Pequeñas redes Amigo a amigo En realidad Esa es una mala traducción Que se hace De inglés Al español Que es peer-to-peer De persona a persona Diría yo Más que de amigo a amigo Así como Grandes redes populares Como Prinet Y 2P Y Tor O pedaz Por organizaciones Públicas Y particulares Acá yo les puse Un par de logos Para que Para que las tengan ¿No? Porque esas son Las más conocidas Pero hay otras ¿No? Estas redes Lo que hacen Es lo mismo Que hacen en Internet Ustedes por ejemplo Para acceder Al Internet Superficial ¿Qué hacen? Abren el Edge Abren el Firefox Abren el Brave Abren un buscador Para poder ir A ese Internet Superficial Bueno Esto es exactamente Lo mismo Tienen Programitas Como Tor Y 2P Y Freenet Que lo que hacen Es conectarlos A esa red Esta es Red Dark Web Tienen conceptos Diferentes A lo que tiene El concepto De Internet Para que se den Una idea El Tor Yo voy a hablar Bastante de Tor Porque es una De las más usadas Y es una De las más Accedidas Por los usuarios Igual las otras También son Bastantes usuarios Pero Estas Estas redes Por ejemplo Tor Se basa En una diferencia A diferencia Del Internet Común y corriente ¿Cuál es la diferencia? Que tratan De Poner en primer lugar La privacidad Del usuario Entonces ¿Qué hacen? ¿Se acuerdan Que hablamos De routers Switches Y todo eso? Bueno Esos routers O switches Que están en Internet Lo único que hacen Es pasamanos De paquetes Y no se preocupan Por la privacidad Ni por la seguridad Del usuario Esta red Tor Por ejemplo Lo que si se preocupa Es en la privacidad Del usuario Entonces Voy a hablar A grandes rasgos No voy a entrar En Detalles muy técnicos Porque Puede ser Un poco complicado Si no entienden Algunos tecnicismos Si ven Tor La O Es una cebolla Esto Algunas veces Ya lo hablamos En el canal Es la seguridad Por capas Lo que le llamamos La seguridad Por capas Donde Ponemos muchas capas De seguridad Alrededor de la persona Para que? Para protegerla Para proteger A esa persona O para proteger Esos datos De la persona En caso De que se rompa Alguna de esas capas Te quedan Un montón De capas Que te están Protegiendo A ese dato O a esa persona Juanma nos pregunta Cualquier persona Puede entrar Si Juanma Cualquier persona Puede entrar A cualquiera De estas redes Como cualquier persona Puede bajarse Fivebox Cualquier persona Puede bajarse Tor No son redes Privadas No es una VPN Estas son Redes públicas Pero Que Priorizan Otras cosas Bueno Por ejemplo Tor hace La seguridad Por capas Y como hace eso Lo voy a explicar Muy simplemente O voy a tratar De explicarlo simplemente Porque es algo complejo Entre Como Comentamos A Al principio Internet Comunica A los usuarios Con un servidor Por ejemplo Google Usted quiere entrar A Google Y pone Google.com Y ahí hay una consulta DNS Hay una IP Y se comunica Con Google ¿No? ¿Qué hace Tor? Pone una red Sobre internet Tifrada Y pone Algo que se llaman Los servidores De salida De la red Tor Los Exit Node Son nodos Tener nodos De réplica Y nodos De salida Los nodos De salida Lo que hacen Es agarrar El tráfico Cifrado Y sacarlo Al internet Común Y corriente La diferencia Es que Si ustedes Trabajan Sobre La red Tor No necesitan Salir Por un nodo De salida Pueden ir Directamente A los servidores Por ejemplo Facebook Tienen Facebook ¿Cómo se llama? En la red Tor Entonces no necesitan Llegar a ese nodo De salida Que es el último ¿Por qué explico esto? Porque ustedes Pueden utilizar Tor Para navegar Por la internet Común y corriente Les va a dar Más privacidad Pero en algún momento Como ustedes Van a estar usando Internet común Y corriente Hay ese nodo De salida Que lo que hace Es descifrar Sacar esas capas Descifrado Y pasarla Al internet Entonces En ese pequeño lugar Van a estar Siendo Podría de hacer Siendo capturado El tráfico La diferencia Es que Si ustedes navegan Con Firefox En vez de Tor Lo que hace Tor Es darte privacidad Porque lo que Vas a hacer Es que El servidor De destino Por ejemplo Google Lo que va a estar Viendo es que El que se conecta Es un nodo De salida De Tor No ustedes De su casa Más allá de eso Adentro de la red Tor Hay servicios Como Google Como Facebook Como los diarios Que se integraron A esta red ¿Para qué? Para darle privacidad A los usuarios Entonces No necesitas Ese nodo de salida Entonces El cifrado Va desde el usuario Hasta directamente El servidor De Facebook Entonces Tienen privacidad ¿Por qué? Porque A diferencia Del internet común Cuando Ustedes acceden A un sitio En una red Tor O I2P O Freenet Ese destino Nunca sabe Como Quién es la persona Que accede Desde el origen Digamos Desde su computadora A ver Cuéntenme Si hasta acá Se entendió Más o menos Que es una Darknet O una Internet oscura ¿No? Que le dicen oscura Porque Nada Prioriza otras cosas Pero la realidad Es que no es oscura ¿No? Vieron que acá En el lenguaje español El oscuro Lo vemos como Lo negativo ¿No? Como a los blackhats Como que son los hackers malos Los whitehats Los hackers Es como que Le ponemos Esas Los colores A las cosas ¿No? Perfectamente explicado Va bien Yo te seguí Bueno Bien Juanma Si me seguiste vos Bien Si me seguiste vos Que no soy el palo Vamos bien Entonces Nada Tienen estas redes Que andan Sobre internet Y las pueden usar Lo que no me acuerdo A ver ¿Cuál era el slide siguiente? Ah sí Oh no me digas Que no se ve La imagen que puse A ver Pueden que en un minuto No se está cargando La imagen Que es una imagen Típica Que todo el mundo habla Que se las quería mostrar Bueno Denme un minuto Que voy a Image.google.com Que justamente Es la forma Como dividen Estas tres Redes ¿No? A ver A ver A ver Si encuentro Quiero usar Una imagen Quiero que Imágenes Si ustedes van Imágenes en google Y ponen Derecho a autor Pueden ver A ver Acá encontré La misma A ver A ver Si la pego La pegue de vuelta Porque ¿Qué pasó? Hay un slide Que yo Los había Tomado Un montón Y Cuando estaba ahí En La La guardia No me podía poner A editar A ver Si lo ponemos Ahí está De vuelta Perdonen Perdonen Hay una imagen Muy conocida Que es esta Que es la imagen Del iceberg ¿No? Lo que trata De resumir Son estos Tres niveles Que se hablan La deep La dark Y Internet Todo Toda la imagen Es internet ¿No? Si queremos Y acá tenemos La parte Superficial Que son Blogs Facebook Google Wikipedia E-commerce Youtube E-commerce Son los sitios De tiendas Donde ustedes Van a comprar Cosas ¿No? A eso Después tenemos La Que acá No está Bien hecho Porque falta La deep Que la deep Es la parte Que está acá abajo Ah perdón Esta es la deep Me lo confundí Perdón Mío Con Foros privados Redes privadas Que era Cosas médicas Imaginen Imagínense Que ustedes Jugando Bueno A un hospital A algún lugar Muchos de esos Sistemas Que usan Para cargar cosas En un hospital Suelen estar publicados Directamente En internet Obviamente No van a Indexar eso En google Porque si no Cualquier persona Podría encontrar Fácilmente El sistema Del hospital Jorjito Y empezar A pegar Hasta romper Y robar Los datos Entonces Se pone En la deep Web Que son Todas estas Partes De abajo Del iceberg Si ustedes Buscan un poco Estos gráficos Son medio Chambulleros Para ser sinceros Porque Acá Le suelen Poner Que El surface Web Es un No sé Entre Un 10% Pongamole La deep Web Es un 80% Y el otro 10% Restante Es la Dark Web Bueno Eso significa En cantidad De Servicios Expuestos Es mentira Que hay Un 80% De servicios Expuestos En deep Debe haber Un 40% Un 50% Que son Todo eso Que hablamos Webmail VPN ¿Qué más? Hablamos Accesos remotos Webmail Ya lo dije Intranet De Empresas Y todas Esas cosas Eso entonces Sería La deep Web Y después Tenemos La dark Web Que Justamente Acá Lo dice Protección A la Privacidad Comunicaciones Privadas Y El Trading Ilegal A ver El trading Ilegal Ve que Ahí lo Lo ponen Abajo En la parte De Hay cosas Ilegales Que se Hacen Por Mercado Libre Y Mercado Libre Está En Google Entonces No es Que Todo lo Ilegal Se Hace Por La dark Web Eso Es Un Poco Lo Que Quería Hablar De Desmitificación Que No Todo Lo Que Sea Ilegal Se Hace En La dark Web Se Hacen Cosas Ilegales En La Web Si Se Hacen Cosas Ilegales En La dark Web Pero No Todo lo Ilegal Se Hacen La dark Web Hay Mucho Comercio Ilegal En Todas Partes Y Puede Estar También En La dark Web Digamos En Un Lugar Que No Está Indexado Que Hacer Cosas Ilegales Si Pueden Hacer Cosas Ilegales Entonces Yo Lo Que Quiero Desmitificar Es Un Poquito Eso Obviamente El Tema De Como Todo En La dark Web Estila A Mantener La Privacidad De Susuarios Obviamente Hay Muchos Mercados Que Se Meten A Hacer Cosas En La dark Web En Vez De Internet ¿Por Que? Porque Ustedes Si Lo Hacen Por Internet Por Ejemplo Si Hacen Un Mercado Ilegal En Mercado Libre Los Van En Contrar Porque Es Fácil De Reverse Van A Mercado Libre Le Meten Una No Se La Llaman A Policía Hacen Una Denuncia Policial Hacen Un Forense Sobre Los Servidores De Mercado Libre Y Se Puede Llegar A Reverse Quien Es La Persona Que Estaba Comprando Cosas Ilegales En El Tema De La Dark Web Eso No Puede Pasar Porque Es Muy Difícil Reversear Un Tráfico Dentro De La Dark Web Acá Voy A Poner Igual Un Asterisco Porque Van En Netflix Si ponen Dark Web Van A Encontrar Una serie De Cugumentales De Ciertos Sitios Que Había Que Fueron Muy Famosos Que Los Cerraron Y Quien Los Cerró El FBI Entonces ¿Son Más Privados? Si Son Más Privados ¿Son Infalibles? No Eso es Algo Que Tiene Que Quedar Claro La Seguridad No Es 100% Segura La Privacidad No Es 100% Privado Pero Si Mejora Entonces Si Ustedes Por Ejemplo ¿Por Que Ustedes Usarían Tor? Yo Les doy Un Ejemplo De Por Que Yo Lo Usaría Pum Estoy En Alguna Parte Y De Repente Me Tengo Que Conectar A Una Wi-Fi En Un Bar Primero Y Principal Tienen Que Estar Conscientes A Donde Se Tienen Que Conectar Entonces Yo Necesito Acceder A Mi Banco Pero Todos Sabemos Que Conectarse Al Banco Desde Un Café No Es La Mejor Idea Porque Porque Puede Haber Otros Usuarios Compartiendo La Misma Red O Ustedes Pueden Estar Conectándose A Lo Que Se Llam Un Rux AP Que Es Un Clonado El Access Point Y En Realidad No Se Están Conectando A Ese Sino A Un Usuario Le Está Haciendo Un Ataque Man In A 1000 Cosas Muy Técnicas Pero Son Diferentes Ataques Que Les Pueden Pasar Cuando Están En Una Wi-Fi Pública Entonces Imaginen Que Ustedes Si Tienen Para Que Para Que El Tráfico Entre Ustedes Y Esos Servidores De Salida Te Ha Cifrado Entonces Cualquier Persona Que Esté En El Bar O Que Esté Compartiendo La Misma Red Wi-Fi No Puede Ejecutar Ese Ataque Man In The Middle Entonces No Es Malo Usar Tor No Están Poniendo En Riesgo Su Vida O Sus Datos Por Usar Una Dark Web Es Un Poco Lo Que Quiero Que También Se Entienda Estas Cosas No Son Malas Intrínsecamente Es Como Lo Que Hablamos La Otra Vez Un Cuchillo Es Malo No Pero Si Vos Matas Gente Con Un Cuchillo Si Se Vuelve Malo Hay Una Herramienta Que Usamos Mucho En Los Pentester Que Se Lama Netcat Y Es Una Herramienta Que Te Permite Es Como El Telnet Si Queremos Hablar Mal Y Pronto Que Capaz Que Alguno De Ustedes Lo Conozca Es Una Herramienta Para Conectarse A Puertos Pero Aparte Tiene Una Facilidad Que Vos Puedes Hacer En Un Servidor Y El Netcat Es Muy Usado Para Revisar Cosas De Red Pero Ustedes Pueden Usar Netcat Para Hacer Lo Entonces Lo Que Quiero Dejar En Claro Es Que Tanto La Deep Web Como La Dark Web Ninguna De Las Dos Son Malas Intrínsecamente Sino Que A veces Se Le Da Un Malicioso Porque Al Proteger Más La Privacidad Del Origen Y Del Destino Que Hacen Los Desgraciados Y Las Usan Para Hacer Cosas Malas Pero No Es Que No Se Hagan Cosas Malas En Las Otras Redes Perdón Que Insista Tanto En Esto Pero Espero Que Se Entienda Eso Pero Es Seguro Es Mejor La Privacidad O La Seguridad Claro Es Seguro Es Seguro Porque Tienen Este Modelo De Capa Ustedes Podrían Estar Navegando Todo El Día En Thor Y No Les Va A Pasar Nada No Es Que Van Entrar En Una Dark Web Y Van A Terminar Siendo Viruseados Lo Que Si Tienen Que Tener En Cuenta Es Que Tienen Que Tener Cuidado Donde Entren Imagínense Que El Ejemplo Este De Dark Web Que Estamos Hablando El De Thor Está Metido La NSA En El Inicio De Esta Red Es Una Es Un Software La NSA Perdón Si Alguien No Sabe Que Es La Agencia De Seguridad De Los Estados Unidos Esta Agencia De Seguridad Participó En El Desarrollo De Thor Para Que Para Darle Seguridad A Los Empleados De La NSA Después Obviamente Hubo Gente Hubo Este Proyecto Que Se Lleva Thor Project Lo Agarró Y Lo Desarrolló En Otra Forma Después Hoy En Día Lo Que Se Habla Mucho Es Estos Sitios Grandes Que Cayeron No Que Los Ojo Tengan Cuidado Porque Si El FBI Pudo Llegar A Estos Sitios Se Ve Que Alguien Está Pudiendo Reversear Esto En Algunas Partes O Mandar Un Correo Algo Así Que Nada Obviamente Os preste Mucha Más Seguridad Que Usar Internet Común Y Corriente Pero No Es 100% Infable Así Que Si Es Segura Y Es Mucho Mejor Con Respecto A La Punto Negativo Es Que Es Más Lenta Porque Es Más Lenta Porque Ustedes Están Cifrando Los Datos Entonces Al Cifrar Los Datos Los Paquetes De Datos Son Más Grandes Y Se Consume Más Eso Es Lo Negativo Que Tiene La Dark Web O Tor O I2P O Cualquiera De Ladar Web Por El Program Que Dijiste Uno Estás Puesto A No Estás Igual Dispuesto Como Estás En Internet No Hay Ninguna Exposición Extra Por Usar Una De Esas Redes Pregunta Respondida Excelente Ah Bueno Listo Gracias Y No Descargar Nada The Pirate Bay No The Pirate Bay Es Una Página Comunico Oriente Que The Pirate Bay Surface Web No Es Internet Comunico Les va a salir ThePirateBay.io Que Es la Página Para Bajar Torrent Y No Están Accediendo A Internet No Hola Pa Como Estás Todo Bien Vos Como Andás Todo Bien Bienvenido Bienvenida Estamos Hablando Un Poquito De La Dark Y La Web Estamos Acá En La Presentación Justamente Estamos Hablando Del Famoso Iceberg Que Les Dice A La Internet No La Parte Superficial Que Hablábamos Que Es La Que Usamos Todos Los Días La Parte Deep Que Es La Que No Está Indexada Y La Parte Dark Que Es La Que Trata De Fomentar La Privacidad De Los Usuarios Y A Veces Lamentablemente Por Fomentar Esa Privacidad Es Mal Usada Para Hacer Cosas Ilegales Pero No Significa Que Sea Mala No Así Que Bueno Nada El Slide Siguiente Es Cómo Ingresar A Dark Web Esto Tan Fácil Como Entrar A Cualquiera De Los Otros Sitios Que Di Acá En Esta Presentación Los Pueden Tener Mismo Estos Sitios De Estas Redes Estas Dark Web Estos Sitios Están En Internet Común Y Corriente Eso Quiere Decir Que Ustedes Buscan Prinet En Google I2P En Google Tor En Google Ceronet En Google GNU Net Estos Sitios Son Internet Y Les Va A Dar Acceso A Un Software Para Poder Ingresar A Esa Dark Web No Porque A la Deep Web Casi Siempre Pueden Utilizar Un Software Común Y Corriente Como Firefox O Brax Entonces Acá El Sistema Operativo Como Muestro Es Indistinto Es Un Poco Lo Que Es Internet Porque Lo Que Habla Internet Es Que Haya Acceso De Cualquier Parte Bueno Lo Que Hacen Hacen Entrada Página Tor Project .org O Lo Pueden Buscar Simplemente En Google Porque Está En Internet Ponen Tor Browser Y Van A Entrar A Paginita Esto Y Se Baja En El Browser Yo Lamentablemente Acá Tengo Que Poner Un Stop Y No Les Puedo Explicar Mucho Más Porque Podrían Aplicar Una Cláusula Que Estoy Fomentando A Cosas Quiero Aclarar Para Que No Estén Asustados Esto No Es Ilegal No Es Ilegal Entrar A Una Dark Web No Es Ilegal Porque Entrar A Esa Red No Es Ilegal Como Explicarlo Quiero Poner Un Ejemplo De La Vida Pero Que Hace Una Calle Que Se Lama Tor No Es Que Ustedes No Pueden Ir Y Pararse En La Calle Se Lama Tor Se Entiende Y Que Ustedes Tienen Que Ir Siempre Por La Calle A Y B Tiene La Calle Que Se Lama Ter Ustedes Pueden Entrar Ahí Eso No Es Ilegal Pero Bueno Nada Hay Un Montón De Empresas Un Montón De Gente Que No Entiende Mucho De Obviamente Pueden Entrar Y Bajar Tor Por Ejemplo Igual Si Tienen Alguna Duda Me Consultan No Hay Ningún Problema Se Lo Bajan Es Un Programita Se Les Va A Google Porque Porque Tienen Esos Servidores De Salida Acá Lo Que Tiene Maravilloso Es Si Ustedes Usan Las Url Punto Onion Las Url Punto Onion Las Van A Poder Ver A Ver Yo Creo Alguna Vez Las Mostré Vamos A Mostrar Las Legales Digamos La De Facebook Por Ejemplo Facebook Punto Facebook Punto Onion Las Urls Punto Onion No Son Facebook Punto Onion No Existe Facebook Punto Onion Lo Que Van A Tener Es Una Serie De Caracteres Que Les Van A Dar Miren Acá Está En Wikipedia Ven A Ver Que Es Acá Entramos Si Ustedes Entran En Wikipedia En La Página De Facebook Onion Adres Acá Les voy a Mostrar La Página Sería Como Escuchar La Banda Aérea Pero Sin Poder Hablar Claro Claro No Ni Siquiera Porque Vos Acá Podés Navegar Tranquilamente Y No Es Ilegal No Se Comparte Ahora El Navegador Que Guacho Es Esto Ahí Está Se Está Compartiendo Entonces Acá Ustedes Entran A Facebook Onion En Wikipedia Oficial Y Acá Van A Tener La URL De Facebook El Problema Que Tiene Esto Que Fíjense La URL Yo No Le Puedo Decir Entre Facebook Punto Onion Porque Tienen Que Entrar Facebook W K HP Y Esto Es Lo Difícil Pero Bueno Existen Por Ejemplo En La Rector Ustedes Van A Hacer Click Acá Se Le Va A A Ver Yo Se Los Puedo Mostrar Esto Tuse And Brave No Se Si Se Ve A Ver Tuse And Brave Tocan En Los Tres Puntitos Arriba Abrir Nueva Ventana Privada Con Thor Ahí Se Abre Una Nueva Ventana Privada Que Es Así A Ver Si Se Si Se Ve Banking Que Cargo Algo Que Está Conectando Ahí Conectando A Se Thor A Ver Si 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 Que Raro Esto No Me Deja Estoy Haciendo Kilo Moga Ahí Se Conectó Vamos A Ver Si Puedo Copiar La URL Ven Que Está Acá Esta La Copio La Pego En La Nueva Pantalla A Si Me Deja Compartir Ahí Se Está Viendo ¿Ven? Este Es El Navegador Con Thor Lo Pueden Ver Acá Al Costado ¿No? Y Dice Que La Conexión Ahí No Es Segura A Ver Que Hace No Usar HTTPS Para La Primera Página Lo Que Vamos A Terminar Haciendo Llegando A Facebook Pero Fíjense La URL ¿Ven? Esto es Un Estamos Directamente En la Red Thor Navegando Sin Ningún Problema Y Va a Cargar Facebook Esta ¿Ven? Lo Que La Diferencia Es Fíjense Que Lento Que Es Para Ingresar Una Página ¿Por Que? Por Todo Este Cifrado Que Usa Esta Red ¿No? Es Un Marketing Que Le Sirve Para Vender Sus Productos Por Eso Lo Pintan Como Mano Claro Alex Lo Pintan Como Malo Porque Si Toda La Gente Usaría Esto Todo Lo Que Hablamos ¿Se acuerdan La Charla Esa Que Dimos Del Tracking De Los Usuarios En Internet Como Las Empresas Persiguen A Los Usuarios Atrás Internet Internet Bueno En Caso Que Ustedes Usen Thor Las Empresas No Pueden Hacer Ese Trackeo ¿Por Que? Porque Los Navegadores Para Navegar Por Thor Te Prohíben Guardar Cookies Cada Una De Tus Conexiones Tiene Una IP Diferente No Puedes Ser Red Versiable No Pueden Identificar Un Usuario Con Una IP ¿Por Que? Porque Las Redes TAR Lo Que Tratan De Hacer Es Mantener La Privacidad Del Usuario Al Mantener La Privacidad Del Usuario A Las Empresas No Les Conviene Que Ustedes Usen Estas Redes Porque No Pueden Chuparle Mucha Información Solamente La Información Que Le Pueden Chupar Es La Que Ustedes Den Entonces Hay Un No Es Un Marketing Si No Es Una ¿Cómo Se Diría Es Un Una Estrategia De Las Empresas Para Que Ustedes No Usen Estas Otras Redes Pero La Utilización De Estas Otras Redes No Es Ni Legal Ni Es Malo Al Contrario Es Mejor Pero Obviamente Si Vieron Que Para Cargar Facebook Tardó Como 15 Segundos Bueno No Está Bueno Que Tarde 15 Segundos Por Cada Una De Las Páginas Entonces Ustedes Ven Que Acá Estoy En Esta Punto Union Pero En El Mismo Navegador Yo Puedo Ir Perdón No Lo Estoy Mostrando Donde Me Quedó Internet 2 Bueno En Este Mismo Buscador Que Ven Que Acá Dice Tor Connected Yo Puedo Ir A Google Por Ejemplo Ahora Que Pasa Empieza Cifra Todo Y Entro Y Ahí Te Está Diciendo Que Te Tira Que Usan Cookies Y Que Todo Esto Porque Se Dan Cuenta Que Se Están Conectando Por Tor Y Tor No Va A 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 T hits A 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 B hay lugares donde se indexan esas páginas que son contribuciones de usuarios que le dicen bueno facebook está en ésta a ver si me encuentro da 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 go un minuto claro no sería como foros no en realidad es una wiki donde vos te dan las urls que si puedo se las voy a mostrar que quiero ver si puede entrar a tanto go a ver en la parte había una forma tanto go onion porque da da go eso como ya lo hablamos en otros momentos es un buscador que mantiene la privada de ciudad de los usuarios a ver a ver de si encuentro dónde está dónde está bueno no importa acá lo que pueden hacer una de las traer en wiki una de las wiki es carón es caro es que no están porque no sepan el nombre que bienvenido bienvenida y breve claro breve tiene una función que te sirve para navegar por tor sin tener que bajarte del todo proyecto yo les recomiendo que se bajen todo proyecto y no solamente break porque si no bueno no es un punto un tema de principio digamos el proyecto es todo el proyecto está yendo a la base y si estás usando break atrás usa break pero bueno no es lo mismo a ver dónde está dónde está lo que está creo que es esta vamos a copiar pegar en mí y el festejo de los 200 buenas noches en mí que hace todo bien bienvenido ya te tarde el festejo de los 200 dos días mirá aquí estuvo un artista ha invitado acá pero te lo perdiste perdón estuve el artista invitado fue anónimo el artista invitado de hoy para festejar los 200 pero bueno pero la cia me parece que había lófra lófra no sé qué a ver no me está cargando en la calle de wiki dónde está tendría que haberlo preparado esto pero salió en la charla bueno cuestión que entran ahí a la hay de wiki y en esa hay de wiki lo que hacen es le tienen dividido por sector cada una de las urls porque qué pasa como no puede haber un buscador en estas redes porque son sumamente privadas y mantiene la privacidad de los usuarios que hacen se inventan índices que por ejemplo es la hay de wiki donde ustedes van a poder tener todas las urls de todas las páginas entonces por ahí ejemplo está el punto de unión de google punto de unión de facebook y cuando los cambian porque a veces los cambian los van actualizando ahí y un recién termino de dar clase ahora eso te pasa por ser responsable a mí que le vamos a hacer bueno igual gracias por pasarte por venir la calle de wiki cerró hace mucho no o sigue abierta no no seguía yo hace poco lo de entre en la que no estoy encontrando es la url oficial abierta ahora pero estaba con el sonfe no me está torja de un service bueno nada igual eso ya no se lo puedo mostrar acá porque bueno ahí qué pasa si yo entro en la calle de wiki y se los muestro hay ciertos sitios que son ilegales claramente porque hay de todo no entonces la idea es justamente no mostrarlo porque ahí sí podrían tomar como fomento a cosas ilegales y eso pero bueno ustedes entran ahí van a ver un directorio el directorio está dividido por tipos van a poder ver no sé en noticias no sé seguridad todo iba y lo que tiene que hacer es entrar a los link y van a llegar a esa web donde van a estar sumamente protegidos porque esa web pasta a través de un punto union que son es adentro de la misma red y no van a estar saliendo pero bueno es como todo el desconocimiento es una herramienta para manipular a gente hay especialistas de ciberseguridad que dicen que la darweb es utilizada por los terroristas para planificar atentados y en realidad está más que comprobado que en varios casos usaron foros de internet o redes sociales donde intercambian mensajes vía imágenes de este no gráficas así que tal cual como decís la darweb no es sinónimo de cosas malas o delitos totalmente ahora todo es telegram claro en mí hay muchos ustedes habrán visto las últimas noticias que hablan de que hay un montón de gente que está haciendo cosas ilegales por telegram no que primero y principal vamos a explicar una cosa si ustedes abren un grupo en telegram no es privado así que ojo tenga cuidado que diga privado no es cifrado p2p no es cifrado de extremo a extremo así que ojo con eso lo que usan es telegram con conexiones privadas ustedes cuando crean un chat con una persona lo pueden crear como secreto si ustedes lo crean como secreto ese chat es irrompible digamos ustedes pueden hablar con esas personas y no puede haber un ataque man in the middle teóricamente y tampoco la empresa de telegram puede leer sus mensajes esa es la ventaja que tiene telegram y por eso se usa telegram pero telegram es la surface web lo que obligamos la otra vez del de este iceberg no es la parte superficial así que nada a tener en cuenta digamos la darweb existe y no es mala y los especialistas de ciberseguridad eso que dicen que es mala después que vienen humo les encanta meter misterio a la ciberseguridad hola sepa tema interesante bueno me alegro ese cerrado emita al cual en telegram ahora está todo pero de la humanidad pero de la humanidad ponés en el buscador y hay de todo para todos los gustos y si telegram no colabora con la justicia del mundo a diferencia de otros servicios de mensajería instantánea bueno claro por eso gustan telegram porque al tele era hacer de un país que tienen problemas con otros varios no no fomenta estas prácticas con el tema de la justicia entonces si telegram que es la surface web te hacen todas estas cosas entendamos que el problema no son las redes que usemos tanto si usamos la internet como uno la darweb tiene que el problema son son las empresas o son las cosas que se hagan no era como lo que hablamos al principio nada es malo ni bueno todo depende de cómo lo usen no es lo mismo que le pasó a este no el chavo nunca quiso inventar la bomba atómica y de repente por un por una investigación que hizo se terminó haciendo una bomba atómica e interés el culpable si no porque también alguien lo iba a descubrir en algún momento nada son todas esas cosas que podríamos estar horas hablando pero bueno no me quiero quedar ahí creo que no hace falta una slide más pero bueno ya tienen algo de material de que a ver si nos falta el último slide que habla de los cuidados habituales que hay que tener porque me puse en cuidados habituales porque estos cuidados sirven para navegar por las darweb como para navegar por internet como decíamos antes que ustedes entran abren break con una tab de de thor o abren el thor project o abren el i2p no están más inseguros para decirlo mal y pronto no no están más inseguros pero es importante que cuando porque tanto internet como cualquiera de estos que mencionamos son ambientes hostiles no por eso di el ejemplo de cuando por ejemplo ustedes conectan un cable en su computadora cuando están con windows les pregunta qué tipo de redes para saber qué medidas de seguridad tiene que tomar porque no son las mismas medidas de seguridad que ustedes van a poner si ustedes conectan su máquina en la wifi de su casa que si la conectan en un ciber café no perdón ciber café me cayó en las dos otras en un starbucks no que por ejemplo tiene una wifi pública nada esto lo dejo y por eso puse los cuidados habituales y no puse los cuidados para navegar por la darweb porque los mismos cuidados que tienen que tener en la darweb son los que tienen que tener internet uno y principal tener el sistema operativo actualizado cuando salen las actualizaciones actualizarlo no dormirse tener antivirus si usan windows tengan antivirus si usan mac os tengan antivirus si usan gene o linux tengan antivirus no se hagan los lo puedo decir por usar linux no sean los hackers entender no usan antivirus porque te la van a poner a hay cada vez más virus hay cada vez más malware para sistemas operativos generos linux así que ojo con eso tengan un antivirus en sus sistemas operativos y actualicen los a que me refiero a las bases de firmas de los antivirus porque si ustedes tienen el motor de antivirus tienen que estar actualizando eso se hace automático así que no se preocupen mucho pero si hace mucho que no prenden la computadora actualicen el sistema operativo después actualicen la firma del antivirus opcional yo esto siempre lo recomiendo pero ya entra en el modo paranoico tener un firewall instalado lo único importante de ese firewall instalado es poner denegar todos los accesos del exterior hacia nuestra computadora eso es lo único importante todo lo demás puro bla 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 pueden ser 3000 millones de reglas pero lo único importante es que lo que se llama output a input o desde afuera hacia adentro denegar por qué porque ustedes con eso lo que se hacen es que cualquier por ejemplo ustedes levantaron un servicio que levanta un puerto o se levanta un malware y levanta un puerto para que se conecte el command control pero si ustedes tienen firewall lo que va a pasar que no va a dejar que nadie se conecte de afuera bueno nada por eso recomiendo un firewall si no saben mucho tampoco se vuelven locos porque es opcional no es modo paranoico ya esto no bajar cualquier cosa tan si entran en la hardware o en internet o en su firewall no bajen cualquier cosa entre en una página con cosas de colores salgan de ahí corriendo cualquier cosa que quieras llamarle la atención salgan corriendo porque los van a embarcar o es un phishing o es un malware unas dos opciones así que no bajen cualquier cosa no hacer clic en cualquier lugar y lean si ven algo azul y subrayado no vayan a clic lean a donde están haciendo usen la técnica esa que ya les explicamos en la charla de phishing dejen el mouse arriba de la palabra vayan a parte inferior del navegador y le va a estar diciendo la url si ustedes la url en vez de decirle que quieren entrar no sea mercado libre y pone sobre la palabra mercado libre pone mouse y abajo le dice mercado libre en vez de mercado libre no haga clic amigos es así de fácil si una página te parece rara me parece una boludez pero vale aclarar si ustedes entran en una página y le parece que no es están corriendo por ejemplo si entra en la página del banco mucha gente lo hace y eso es un error que es entran a google y en el google ponen el nombre del banco y desde el google entran a la página banco y les parece rara salgan de ahí cierrenla y tipeen la url si ustedes tienen banco francés creo que pongan bba.com creo que es no sé o la del río que como es que se llama santander río creo es santander río.com recuerden la url y tipeanle a directamente no la busquen en google porque hay un ataque que ya se ha hecho que no me acuerdo si fue el banco provincia o a qué banco fue que se le hicieron que hicieron google funciona con esos índices que hablábamos que era se acuerdan que lo que no es lo que está indexado es la surface lo que no está indexado es la div web y lo que hablamos la otra después era de tor y todo eso es la dark web bueno lo que no está indexado es lo que no está en google y lo que está en google está indexado cómo funciona eso con esos motorcitos esos motorcitos que les explique lo que van dando es un puntaje a las páginas entonces que hicieron un par de cráneos inundaron de sitios maliciosos y con información falsa no a esos motorcitos entonces el motorcito creyó que la página de ancoco en vez de banco provincia ancoprovincia.com.ar era la del banco provincia entonces esa página subió en el índice de google y quedó primera primera y segunda estaba la del banco la oficial pero qué pasa el usuario común y corriente no lee nosotros yo también soy usuario común y corriente va hace clic en el primer vínculo y capaz que está yendo a la página maliciosa entonces acá todo lo que sea de sensible o de riesgo escriban la url no la busquen en google así que nada y último paso no hacer cosas ilegales obviamente no vale aclarar porque todos todas estas cosas que estamos explicando no son para hacer cosas ilegales sino para estar más tranquilos mantener más nuestra privacidad y no nada más eso mantener la privacidad y hacer las cosas lo mejor posible voy a tener que dejar de bajar películas y programas en área sigue existiendo ares nada bueno por ejemplo ahí en la facu estoy aprendiendo un poquito de tercap bueno de tercap es un buen programa está muy bueno que es para la captura de las placas de red ahí a emi nos habla de ares no o todos ustedes con y acá se mencionó de pirat bay no de pirat bay torren se usa mucho para transferencias de archivos ilegales. ¿A qué me refiero a archivos ilegales? A una película, a un libro, a cosas que tienen copyright, que bueno, más allá de que yo estoy en contra del copyright, estoy a favor del Creative Common, de todas las licencias abiertas, del open source y todo eso, existe y tiene una forma legal la cual tenés que respetar porque si no te meten preso. ¿Qué pasa? Torrent, como protocolo de compartir archivos, no es ilegal. El problema es que el torrent se usa de forma ilegal. Entonces, por ejemplo, The Pirate Bay la viven cerrando porque lo que alegan no es que The Pirate Bay es ilegal, sino que fomenta la ilegalidad porque a vos te facilita el acceso a cosas ilegales. Por ejemplo, bajarte de una película, todos sabemos que legalmente está prohibido porque tiene un copyright que exige que vos, para poder verla, vas a tener que pagar. Ese es el copyright. Entonces, Torrent no es ilegal. La red Torrent que hay creada, donde cada uno de los participantes comparte parte del archivo y todo eso, no es ilegal, pero si ustedes se bajan a una película y la ven, sí es ilegal y no pagaron por ese contenido. Entonces, ¿qué pasa? The Pirate Bay, que es la página más conocida, que es el índice de torrent. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Torrent no está indexado. Es la deep web. Era de lo que hablábamos antes. Torrent no está indexado. Entonces, ¿qué hicieron? Inventaron páginas que indexan lo que no está indexado. Entonces, The Pirate Bay junta todas esas URLs, te las pone, te las presenta y cada tanto cierran The Pirate Bay. ¿Por qué lo cierran? Porque lo que está haciendo es facilitar la ilegalidad. Pero en sí, el protocolo Torrent no es ilegal. Lo mismo pasa con la red Tor o con las redes de la dark web o dark net. No son ilegales. Obviamente puede haber uso ilegal de eso. Pero bueno, lo mismo pasa por internet y como bien ahí dijo Amy, Telegram, que no está, está autorizado casi en todo el mundo. Creo que hay ahora un par de países que lo quieren prohibir por todo esto, lo que está pasando en el mundo. Más allá de eso, no son ilegales. Así que nada, esténse tranquilos. No van a estar expuestos a más virus. No van a estar expuestos a que los hackeen si entran en todas estas darned. Lo que vale aclarar es que a diferencia de la internet común, cuando ustedes se joinean a las redes de dark net, no todas, algunas. En este caso que voy a hablar es el de Tor. Ustedes pasan a ser parte de esa red. La red de Tor es una red que todos son parte de esa red. Entonces ustedes pasan a ser máquinas de salto para otras conexiones. Por ejemplo, para explicar un poquito esto y darle final a toda esta charla. Obviamente vayan preparando preguntas si tienen, porque acá es ya lo último y veo que ya se empezaron a desconectar. Lo único bueno es que se empezaron a desconectar a las 12 y no a las 10 y media. ¿Qué pasa con Tor? Cuando ustedes entran a la red Tor, pasan a ser parte de esa red. Entonces yo, por ejemplo, quiero entrar a jorjito.com, yo Sebastián y capaz que termino pasando por la máquina de Emiliano o por la máquina Blazer o por la máquina de Alex. Entonces, ¿por qué se hace eso? Porque ahí para mantener la privacidad se va pasando por un montón de máquinas antes de salir, llegar a destino y en cada una de esas máquinas se va encapsulando el dato para mantenerlo lo más privado posible. Entonces, nada, es para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque es como, ¿cómo decirlo? Es como si ustedes abrieran su wifi de su casa y alguien que pasa por caminando por la vereda de su casa, se conecta a su wifi y hackea, no sé, a alguno de los que está en el chat, no sé, a mí. ¿Se entiende? Entonces, yo agarro y denuncio a la IP pública del wifi de esa persona y, pero esta persona no es la que hizo el acto ilícito, sino que lo hizo la persona que estaba pasando por la vereda. ¿Qué pasa con esto? Para dar un poco más de explicancia, como ustedes sean parte de esa red, ustedes podrían estar facilitando el camino de alguien que está haciendo las cosas mal, que es lo que hablan mucha gente para hablar mal de la dark web. Pero eso es mentira. ¿Por qué? Porque el dato, como dijimos, está cifrado. Entonces, nunca ustedes van a poder saber ese dato que está pasando por su computadora, ni nunca ustedes van a estar podiendo participar de un acto ilícito, porque al de estar cifrado no pueden participar. ¿Se entiende? Pero bueno, nada, es algo que viven diciendo la gente que habla en contra de las dark web. Yo no hablo en contra, creo que hablo bastante a favor, porque habla a favor de la privacidad. No habla a favor precisamente de las dark web, porque cada una tiene sus particularidades, pero sí hablo siempre a favor de la privacidad de los usuarios en internet. Creo que hoy en día se están haciendo muchas cosas en contra de la privacidad de los usuarios. Muchas cosas me refiero al tema de las cookies, al tema del seguimiento de usuarios y en la utilización de, por ejemplo, Thor Project, mitiga un poco esos excesos que están cometiendo las empresas hoy en día en internet, que para mí atacan directamente la privacidad del usuario, donde los estados hacen así, se lavan las manos. Porque cada vez que se empieza a discutir esto, como las empresas que están detrás, que ya nombramos alguna de estas, están detrás, son muy potentes, tienen mucha guita. Los estados se hacen los pelotudos y no importa la privacidad de los usuarios. Entonces, nada, yo trato de hablar un poco de esto para que se haga de conocer, que se vea que no son malas y que aparte hasta pueden ser buenas porque a ustedes le dan privacidad y le dan una herramienta más para estar seguros en entornos que no son tan seguros. Por ejemplo, internet. Así que bueno, nada, ya no tengo más slide. No sé, ¿se entendió todo? Yo sé que capaz en algunos temas me metí un poco más técnico, pero bueno, quería explicarlo todo. Miren, nueve slides y terminé hablando, ¿cuánto voy? Una hora veinticinco. Bueno, no está tan mal. Pero bueno, ¿se entendió todo? Díganme si hay algo de esto que no se entendió. Nada. Simplemente, si quieren entrar en esto, traten de no tener miedo, no pasa nada. Busquen sitios.onion, no va a haber ningún problema entre un sitio.onion. Busquen la hidden wiki, busquen los mirror, los índices que haya en las redes Onion y Naveen. Obviamente traten de no entrar. Seguramente les llamen la atención entrar a sitios donde venden droga porque en esos índices que les comento está todo junto. Vos podés tener una página que te da libros gratis y tenés una página ilegales, libros gratis ilegales. Tenés una página de libros gratis ilegales. Después van a tener venta de armas, venta de, no sé, por ejemplo, hay mucha gente de hacker as a service, se llaman, ¿no? Que son servicios donde vos podés contratar a un hacker y es muy gracioso de la página porque vos le decís, depende del servicio de entrada, depende de cuánto te sale. Y dicen, no, eso es por la de hardware. Sí, es por la de hardware porque mantiene la privacidad de las dos partes. Entonces se hace un negocio ilegal. Pero bueno, traten de no entrar a esos sitios. Es justamente uno de los puntos. Si una página parece rara, no entren. Todo lo que es venta de armas, todo lo que tenga que ver con pornografía de cualquier tipo, no entren. Traten de no, no ayudar a que esas cosas se mueven. Yo creo que lo más importante de las cosas ilegales es no fomentarlas, digamos. Y no, como pueden no fomentarlas, no entren. Entonces, cuando vean un índice en la dark web sobre esta página, aunque les llame la atención, no entren a esos sitios, no le den click y le den un hit para que esa persona, si tiene publicidad, le caiga plata o algo por el estilo. Muy clara la explicación. Bueno, Alex, me alegro. Munin, evitar los sitios de referencia CP. Sí, Munin. Sepa, qué recomendás hacer cuando te das cuenta que caíste en un phishing. Depende el phishing. Es complicado porque el phishing es la captura. Esto va un poco por para... A ver, no sé, ahí te respondo. Lee0024. No sé si hay alguna pregunta con la charla, si no le respondo directo. Cerramos el tema de internet, Deep Web y Dark Web y le contesto ahí a Lee0024. Pero si hay alguna pregunta sobre esto, haganla la hora antes de contestarle y para seguir la tematía. Ah, Leo. Sí, me imaginé que los ceros eran... Oh, pero por la duda, viste. A ver si hay alguna consultita ahí de todo esto. Espero que haya quedado clara. No temas miedos. Igual cualquier cosa, obviamente consulten. Me mandan ahí en Discord. Ahí le paso donde pueden... Bueno, hablando de Discord. Discord es surface web, ¿no? Y por Discord hoy en día hay un montón de grupos ilegales que están pasando cosas ilegales. Y nada, todo el mundo lo usa y nadie dice Discord es malo, ¿no? Porque el Discord no es malo, sino que lo que es malo es lo que se hace con Discord. Por mi parte, no. Emi, si vos me preguntabas algo, voy y te quedo trompada. Porque con lo que sabés, si yo quedo re claro, bueno, buenísimo. Así que nada, si tienen alguna consulta con esto que estuvimos explicando hoy, me contactan ahí por el link que les pasé. Hay una parte que dice el server de Discord. Yo estoy en el server, me van a contactar. Me llamo Sepa, ahí en el Discord. Me mandan un privado si necesitan ayuda con algo. Vimos si se les genera alguna duda, ¿no? Empiezan a investigar esto y dicen, che, si tienen dudas, pregunto. Eso es fundamental. Antes de hacer cagadas. Así que bueno, nada, vamos a contestarle a Leo. Sepa, ¿qué recomendás hacer cuando te das cuenta que caíste en un phishing? Bueno, lo primero que tienen que hacer si cayeron en un phishing. Si cayeron en un phishing en una empresa, comuníquenlos a las áreas de ciberseguridad, seguridad de la información, CSIR, o el nombre que le pongan en su empresa. Comuníquenlo. Si es algo personal, por ejemplo, le entramos un mail, le mandaron un mail y cayeron en un phishing, y por ejemplo, pusieron su dirección de correo electrónico, lo primero que les recomiendo hacer es cambiar la contraseña de correo electrónico. Si en ese phishing les pidieron, no sé, un número de DNI o algo así, bueno, tengan en cuenta que ya quedó expuesto a gente maliciosa datos privados. Entonces piensen qué puede llegar a pasar con su DNI. Y si pusieron una contraseña, la contraseña que hayan puesto en ese phishing, entren a todos los sitios que tienen esa contraseña y reinicienla. A ver, claramente, mi recomendación siempre es una contraseña por cada una de las plataformas. Por ejemplo, va a sonar medio pelotudo, pero no pongan la misma contraseña en el banco que en la de Netflix. ¿Por qué? Porque si a ustedes les entra un phishing de Netflix, le roban la cuenta de Netflix, van a poder entrar a la cuenta del banco. Y si en ese phishing le preguntaron el DNI, ya tienen un dato más fácil para entrar a la cuenta del banco. Así que nada, mi recomendación es que si cayeron en un phishing, traten de reversear la situación, de invertir la situación, entender cuáles eran los datos que fueron expuestos y una vez que hayan entendido cuáles son los datos expuestos, vean dónde usaron esos datos expuestos. Si tienen credenciales en esos dos lugares que tienen datos expuestos, reinicien esas contraseñas y en caso de que, como les dije, sea en una empresa que les ha pasado con la empresa en la empresa donde trabajan o con el mes donde trabajan y eso, avísenlo a un responsable como las áreas de seguridad, si de seguridad se seguir o lo que les llamen en su empresa. ¿Quedó claro, Leo? ¿Es aceptable la respuesta? Lo más difícil ahí es reversear la situación, ¿no? Entender cuáles fueron los datos. Pero muchas veces el phishing es tan simple como que lleva un phishing de Netflix y trata de apuntar a la cuenta de Netflix. Sí, clarísimo. Bueno, gracias. Entonces, si ustedes entraron en un phishing de COSO y les pidieron, por ejemplo, les piden el número de la tarjeta de crédito, bueno, llamen a Visa y díganle Che, Visa, que hay en un phishing. Pásenle las URL a Visa porque Visa lo que va a hacer es la va a cargar en una base de datos o lo va a compartir con un montón de personas o gente. Por ejemplo, hay grupos que están todos los que son responsables de ciberseguridad de empresas. Entonces, se pasan esas cosas. Entonces, si ustedes avisan, le están avisando, checa ahí en este phishing y le mandan cuál es la URL y aparte le dicen, nada, el número de tarjeta de crédito que puse es este, lo que va a hacer Visa primero y principal es bloquearle ese número de tarjeta de crédito para que no le pongan gastos indefinidos. Hay seguros en la tarjeta de crédito, así que ustedes seguramente no los tengan que pagar. Puede ser que sí, porque a veces son comprobables esos phishings, pero si ustedes le dan esa URL, están beneficiando a que Visa llene esa base de datos, se la pasen, o sea, a Master, a sus competidores, o la pasen en un grupo de WhatsApp, a otros referentes de ciberseguridad, y todos pueden empezar a hacer esas campañas que están viendo que, por ejemplo, yo vi que Galicia está haciendo. Son campañas de concientización de ciberseguridad donde te dicen, esto no es nuestro. Entonces, si vos caíces en una campaña de Netflix y le avisás a Netflix y a tu tarjeta de crédito, tanto Netflix como tu tarjeta de crédito estén publicando a que esto no es nuestro en Twitter, en Instagram, y estés ayudando a un montón de usuarios que no caigan en eso. Así que también es importante eso, pasar la información de base, ¿no? Muchas gracias, Epa. No, gracias a vos por preguntar. Así que, bueno, che, no puedo creer que haya tres usuarios. No voy a hacer lo mismo que la otra vez, que dije, hasta que no haya menos de 10, no me voy, y me quede 3 horas 24 minutos, me acuerdo, hasta los minutos, porque empezaría todo, pero no voy a hacer 3 horas de streaming, gente. Pero bueno, nada, obviamente cualquier consulta que tengan, bienvenida sea. De paso les recuerdo que los martes hacemos martes de DRL, charlamos de todo un poco, mostramos un par de videitos, boludeamos un poco, y después hacemos los jueves de ciberseguridad. Ya tuvimos varios invitados, ahí Emi es uno que estuvo acá dando vuelta, y después, nada, también tenemos mañana, tengo el especial de radio. Así que, si a alguien les interesa el tema de la radio, de la radio afición, ¿no? De escuchar a Emi por la mañana, ¿no? Claramente, porque eso me imagino que aparte saben hacerlo tranquilamente y no tienen que ver un streaming. Pero, si les interesa el tema de la radio afición, mañana con el amigo Juanma vamos a estar haciendo otro stream en 10 y media, así que nada, bienvenidos a todos y a todas. Así que bueno, me dejo de hablar boludeces, les agradezco a todos y a todas haberse quedado hasta esta hora, haber pasado por acá, espero que les haya servido, que haya podido desmitificar un poquito todo lo malo que se habla de las diferentes redes, y nada, que se atrevan a probarlo, ¿no? Que está bueno, no les va a pasar nada, quédense tranquilos. Y nada, es aprender un poquito más, no les digo que lo usen siempre, pero tener las herramientas de que si alguna vez se tienen que conectar a un sitio que tiene información accesible desde un cibercafé, sepan que les conviene levantar una adernet y a través de esa adernet poder hacer las cosas de una forma un poquito más segura. Nada más. Así que con eso me despido, muchas gracias a todos, que descansen, que tengan un excelente viernes, los espero mañana viernes a la noche con el de Radio Aficionados, y si no se pasan mañana, no hay ningún problema, que tengan un excelente fin de semana, nos vemos el martes de IRL, gracias, chao, chao. Gracias. Gracias.